La masa, Telepizza. Enciende la tele, corre. ¡Vamos a casa! Nadie quiere perderse los mejores estrenos de cine. Los más guays en Telecinco. ¡Ay, piscina! Ok, Boomer. Oye, en esta casa nada de insultar en inglés, ¿eh? Que no soy tonta. ¡Contableo y moña! Las mejores películas de estreno muy pronto en Cine 5 Estrellas en Telecinco.